Welcome Jigsaw Y a temprana edad Todo por el rap Gil pero no soy Gil ni cuenteao Tampoco me voy a quedar callao Lo mas peligroso siempre es solo mas calmao Y no preguntan a lo que fuman a mi lado Este caí con lo suyo surgió el maestro Flotando en la pista preterito imperfecto Antiguos en esto como baloncesto Mientras vos cambiais de caracho como Camilo Cesar Sigo por un ritmo fijo nos demos al alta mar Si el barco se encaña y manos pa remar Si tu cara te hunde, te hunde, te hunde Marea peligrosa si no nada te ahogara Para quedarme como Frank Luka Mientras tu te estanca y no te resulta Consigo meta, puro esfuerzo y empuje Baile caleta con la fe y la seduja Quiere mejor tirarse la misión Busca la posición y de falta caer Busca mucha atención, no lo hacen de corazón Y ahora la de la verdad no le da No te persigas solo bring that shit En tu respeto sigue 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 bring that shit Me contagio de gramática perfecta gráfica Me analizo y encuentro respuesta rápida Enfatizo en contribuir al amor por el escribir Ponele cariño y amor, nunca desistir No conozco barrera, tampoco frontera No cargo veretas, solo un maletín lleno de letras Si vas a la primera, no hay segunda sin tercera Le meto temperaturas, llámame encimera Lo estropearon de tal modo, arruinaron todo Faltos de imaginación, lo taparon con lodo Terminaron doblandose como pasimodo Se le nota de lejos que aún buscan el modo No soy purista y moriré fiel a mí Inicio, quién soy pa' juzgarlo pero tengo indicio Todo lo confirmo y guardo aquel santo El milagro lo conocen todos aunque ni tanto Tírense una buena y demuestren inteligencia Su visita reflejan el grau de decadencia Descartate y llámame envidioso si logro Error, solo valoro el peso en mis hombros Mucho adorno y poco amor por su oficio Le apuesto lo que quieran, incluido el oficio Carentes de chispeza, recurrentes de torpeza Idealistas de la narco vida llenas de grandeza ¿Y luego qué? Volverá como la carrapata Chupando sangre de sus tights haciendo nata ¿Y luego qué? Dejará que el vicio lo vacile Metido en trifulca, muriendo como Aquiles ¿Y luego qué? Volverá como la carrapata Chupando sangre de sus tights haciendo nata ¿Y luego qué? Dejará que el vicio lo vacile Metido en trifulca, muriendo como Aquiles Panfarronean con sus buenas intenciones Les creería si escribieran sus canciones Demuestran en sus vidas que no hay trecho Tómenselo en serio, hay dicho y hay hecho Pero qué buen discurso, el no uso de armas El taco no son los fierros, son sus traumas Lo dije en el film, pa' aparte la crianza Si creciste en balaceras, esa será tu enseñanza No culpes al barrio de tu falta de empatía, loco Indolente y prepotente por si fuera poco No me sorprende si dola trae asesinado Apaga la ignorancia, cierra ese contrato Tanta guerra, tanta cuaneta, tanta perra Oye, poca letra, poca idea y el lápiz no lo conoce Y el que corre rápido, rápido se tropieza La plata ha cambiado, canta y salta en la torpeza ¿Y luego qué? Volverá como la carrapata Chupando sangre de sus tights haciendo nata Y luego qué? Dejará que el vicio lo vacile Metido en trifulca, muriendo como Aquiles Y luego qué? Volverá como la carrapata Chupando sangre de sus tights haciendo nata Y luego qué? Dejará que el vicio lo vacile Metido en trifulca, muriendo como Aquiles Apuesté en una misión de alto voltaje Deposité en mi confianza y le faltó coraje No lo vi nunca más y sentí su puñalá Evidentemente le interés hizo la pega Doblaron los dos dos lompas, se engolocinaron Emprendieron un viaje del cual no regresaron Aquí no hay bala a pasar, estamos ready to die Describo mi entonces no estoy gastado para die Mejor que escurra y antes que sea tarde Antes que veas tu night colgando los cables Sin sangre y sudor, si no hay pasado ni hambre Tardo o temprano tendrán que hacerse responsables De los que abren Cobardes que recen, culpables que se confiesen Respeto pa'l que lo merece Si cuando hay que dar cara desaparecen Los reales permanecen Cada vez que tropiece me pondré de pie mil veces más Todo por el rap Aprendimos a no contar con nadie a temprana edad Todo por el rap El camino este juez de arriba Jamás dimos un paso atrás Todo por el rap Llegaron con soberbia, le enseñamos humildad Todo por el rap No hay vera ni manzana como querís que te explique Si hay mucho pedir, escribir y masticar chicle Los puedo aplastar con el meñique Convertir a su crew en un cubo de Kentucky Fried Chicken Se tragan todo lo que degurgiten los buitres Todo lo que publiquen en Twitter Si te querés lucir MC, parecí stripper Sin ha que decir, mejor morir en tu escondite Como Hitler Copiando, copiando, igual repiten Aunque anoten el torpeo en el pupitre Brincaron como marsupial Mudaron su piel Especularon, se dieron más vueltas que carrusel Ansiosos se tomaron hasta el alcohol gel Tuvieron su parte y agarraron todo el pastel Especularon pa' ver cómo les favorece Metirte en camisa, entonces para allá no regreses Cada vez que trompiese Me pondré de pie mil veces más Todo por el rap Aprendimos a no contar con nadie a temprana edad Todo por el rap El camino es de cuesta arriba Jamás dimos un paso atrás Todo por el rap Llegaron con soberbia Le enseñamos humildad Todo por el rap Como sea, digo la verdad Lo que no nos gusta De lo que arrancamos Ya, no olía así No vengo con violencia porque soy Taita Sangre No sé que perseguiste tantas migrañas Cuando decidí hacerte cargo de tus errores No serás más contendores Una pila de traidores Las noches más oscuras antes del amanecer Por esa forma de ser No me terminaste de convencer No es envidia Es desahogo Hay que expresar injusticia y los enojo No es envidia Es desahogo Tiro pa' fuera el estorco y me despojo No es envidia Es desahogo Hay que expresar injusticia y los enojo No es envidia Es desahogo Tiro pa' fuera el estorco y me despojo Estos son los tiempos del artista sin talento Los tiempos de la inteligencia artificial y cero invento Al creativo se le tilda de anticuado Y el que copia lo llaman un visionario Cuidado Si no les avergüenza es porque tienen la mea perso El rapero está en la extinción O sea, en el desunverso Mucha farala, mucha chala, mucho engrupío Con ficha de vío Si los salmones caminaran correrían contra el río ¿Cuántas veces hay lidiado con algún malnacío? De esos que por Facebook dicen que están bendecidos Rezan mil rosarios a la hora de ir a llorear Pero si le van mal, traicionan a la vecindad Ignorante lo perdono, se le pasó a lora No soy crono, soy como masivo Si no hay inspiración me la robo Siempre innovo En la lucha con capucha, llámame Kosovo Sigan endiosando al narco Mientras a mi rima las adobo Pa' finalizar el desahogo Le doy donde más les duele y no retobo Criticas, aceto, las tomo en cuenta Y las absorbo Todas las veces que compongo Acelero a fondo No es envidia, es desahogo Hay que expresar injusticia y los enojo No es envidia, es desahogo Tiro pa' fuera el estorbo y me despojo No es envidia, es desahogo No es envidia, es desahogo No es envidia, es desahogo Tiro pa' fuera el estorbo y me despojo Yo no, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Yo no, si caigo me levanto del lodo Saco el bolígrafo y me desahogo No tienen que venir acá a ponerme pila Diciendo las verdades me dicen el killer Te traigo la más pura habilidad lirical Te saques y la escuchas te pones a graveciar Diversas conexiones y pulsos de electricidad Son la causa del ericismo y su tecnicidad No quiero morbo, rapeo gordo Completo con cigramas de distintas dificultad En every idea para llegar a alcanzar calidad Con tu los tesis de vivencia pa' obtener claridad Y ya no engordo Hay viejos sordos, son muchos sordos Acá nos arrasamos para tirar la ficha Si lo hacemos porque sale de la cuchara Averigua y encontrará y porrea Primando te mando pa'l cementerio No quiero premio, nunca importo el dinero La guitarra consigo de pequeño Siembro y concecho, mantengo el anhelo La llama vive en el pecho No es honorable así, no tenis ficha, no tenis kit Voy a entregarte bien lo que es así, lo que decir No se conecta de como tú lo vivís Voy a envolverte en una oscura melodía Y otra vez yo aparezco en un tono menor Que entiendes por hardcore y que entiendes tú por talento Lo mío siempre fue llevarlo más allá Que poner una voz ronca y hablar siempre que soy pulento Les comento el toque Que duele más una palabra de verdad lo que se aleja Cuidado que en los bloques tenemos más labia Que pastor evangélico engrupiándose a toda su vieja Dejas que se quilla por los lobos desalentados Esto es Chile para Chile De un viejo soldado De general y patrón de todo este fondo y sé Que ustedes no existirían sin el RAB Capiche? Don't speak así Con este ritmo noventero picamos como ají No va a be así Que traemos más estilo que Nintendo Switch Just don't speak Don't speak así Con este ritmo noventero picamos como ají No va a be así Que traemos más estilo que Nintendo Switch Just don't speak Como en Brasil el combate se chinga Cuatro armamentos como tortuga ninja Mi RAB tiene milla en túnel de alcantarilla Soy el que soy y ha sembrado la semilla Un maestro, un magister Pa' ustedes la letra un mister Mi escrito funciona, mi tinta a muchos provoca un clíster No visteis saber, ¿debiste? Que un rapero en la caja donde se desviste Que el eco existe Pero no va lejos a los que viviste Lleno me sabís, no me hablaste así Dime qué sucede, ¿acaso te cohibís? ¿Pasa que vos sabís? Que el estilo estricto está aquí de raíz Y tu parafernalia te deja de MC Quiso tirarme el fien de frente No sabías que era demente Vamos, vente, prueba suerte Eres poco elocuente Shut the fuck up Hey, ¿qué pasa? Aunque lo intenten este flow no lo sacan Juegan secuente a nacer la ley sin placa Si saben desenvolverse en la cloaca Empaca No así, no, no lo digáis para acá Crítica de la copia, de la copia barata Las murallas si hablara no lo harían así Trimaría en Realty como el J en el Mi Stricto y por amor del under un guardián Que trate de callar esta boca va a explotar Pound, pound, skiddy, pound, pound Pound, pound Los pongo a saltar como Onix en Slash Disciplina en este arte como Jackie Chan Cuido siempre de los tíos como el Averguaz Hay un heavy metal king como el gordo High Bill Lo intentes esto en casa si no lo hacía así Don't speak así con este ritmo noventero Picamos como ají, no abrí así Que traemos más estilos que Nintendo Switch Just don't speak Don't speak así con este ritmo noventero Picamos como ají, no abrí así Que traemos más estilos que Nintendo Switch Just don't speak Yeah, yeah La aconsejo compadre la apurenta no se subleve Bájeme el tono no me lo debe Me hablo a la calle y mil experiencias Es del 9-9 Menos si tenemos dificulta escape si me la debe No me hable de esa manera de hecho no me hable Te juro convierto el micro en inalámbrico Te ahorco con el cable Hago el bien pero me obligan a ser males Tocas a mi familia y pasarás en hospitales Soy bueno para la broma pero si la furia irá se me asoma Espero que no flaquee y truma Porque podrás caminar pero ningún camino que elijas te va a llevar a Roma Todo roto, posa para la foto La única weá que lograste fue vendiendo el voto A que a cualquiera no se le da el respeto Se calla el toque que nunca viviste ni un segundo por el gueto Voy bajo perfil pero no soy gil ni cuenteao Tampoco me voy a quedar callao Lo más peligroso siempre son los más calmao Y no preguntan a los que fuman a mi lado Y aquí estoy, dando la cara y voy Demostrándomelo lo que soy Y le doy Les tengo el respeto que merece cada MC Pero como chucha se te ocurrió hablar así Le doy LATIGI ¡Suscríbete al canal! 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 No he resentido, nunca hubo fórmula Ni puto suspensivo Es que mi letra define lo que quiero y consigo No soy de los que envidia, no me persigo Traslado la presión, sin intervención Continúo sacando mi mejor versión Caduco tu versión de aniquilaciones No fue music, se vive la competición Te pongo claro como el primer disparo Llegaste al pulento y te fuiste con descaro De hace más de 10 años que los desembacaron No hay cabida para el alumbrado Aquí se apagaron No pudieron con la maestría Mucha osadía Se fueron de autoestima y le faltó sombría Quieren ser el mejor en esto Quieren ser el mejor, tirarse la misión Buscan la posición, ni le falta caer Buscan mucha atención, no lo hacen de corazón Y ahora la de la verdad no les sale Se parte desde abajo pa'l progreso Siempre hay un motivo en el camino Que me hace sentir vivo Y mantengo limpio aquí el pergamino Que se mancha en el transcurso Que genera el incentivo Para seguir creciendo en esto puro y duro rap Vivo, así consigo dar en el tiro Versión 2.0 de uno mismo Modo Sharingan activo Soldando flow corrosivo Dentro de un mar lleno de papanadas Que no me dicen nada Y están pasados a cloacas Directamente de UFO Music Mi estudio, el poder es tuyo Y siempre con orgullo En esta selva de cemento Intuyó y concluyó Que el consentimiento es tuyo Era 96, Florida, 90, barrio De donde sale buena mierda constante a diario Quieren ser el mejor en esto Y no le sale No le he preparado pa' lo venzale Si no te voy a tomar huevo Y entonces sale Código sin clave a E Quieren ser el mejor, tirarse la misión Buscan la posición, ni le falta caer Buscan mucha atención, no lo hacen de corazón Y a la hora de la verdad no le sale Y no le sale No le sale Es por la calle No le sale No le sale No le sale No le sale Y no le sale Como Pac-E-Z, como un rockero también Como Manso, el negro y todo, el 200 no el 100 Esto es rock superstar, como Cyper o Nas Tirándole a tu pack, te traigo puro hardcore rap Entro en paranoia como Black Sabbath A máxima potencia ese bajo penetraba Rompiendo fronteras, lo que nadie esperaba Esto es agresión en rap, da vuelta a tu mirada Sonamos potentes como el bajo de Metallica Las medidas que he tomado han sido drásticas Para que el diamante deje de estar en bruto Entrenamiento y dedicación es el atributo Apología de una banda rockstar sin jugar En lo que desde niño soñamos sin alcanzar La máxima expresión en su totalidad Con el Jaime derribamos, vamos por más No te persigas, solo bring that shit En tu respeto, así que bring that shit No te persigas, solo bring that shit En tu respeto, así que bring that shit Trae esa mierda pa' acá, estoy en casa Soy una de rapaz, me alimento, lo consigo en casa What's up, fuck Israel Arriba las bicadas de Alkazam Soy un bombazo, pato estrella de David ¿Qué pasa? Todos ciegos, parece que nadie ve nada Nadie piensa más allá Tik Tok y todas las redes sociales Te invitan a ser un ignorante más Mirando a tu vecino como el enemy Siendo que el enemy nos quiere matar Traigo la potencia de Slayer La tempestad de ese ayer Que quisiste olvidar y no se fue jamás Trapeo desde la penumbra El J no se alumbra Hipnotizado por un péndulo de cristal Te juro que si atacas a los míos te mato Y no armo escándalo Me convierto en el juego que más andan buscándolo Lo digo en serio y sin preámbulo Escucha en octámbulo Esta barra está hecha para patear culo No te persigas, solo bring that shit En tu respeto, así que bring that shit No te persigas, solo bring that shit En tu respeto, así que bring that shit No te persigas, solo bring that shit En tu respeto, así que bring that shit En tu respeto, así que bring that shit No te persigas, solo bring that shit En tu respeto, así que bring that shit En tu respeto, así que bring that shit San Miguel y la Florida J. Cuño en la production Jesus Prime en el beat Chicso M.C. Soul, yo Chicso El comienzo Uh Uh Detalles son los que van en la letra chiquitita Por eso me esmero en mejorar la letrita Mientras voz de lobo detrás de caperucita Compitiendo con todos menos con voz claudica El demente el ojo y siempre marca el paso No modero la mano por pegar batatazo No dejo na' la suerte, estamos claro Uh Por la seriedad, esto no es juego de tazo Dime que profesas, si en la práctica desierta Viniste con mala intención y ahí está la puerta Si tu estilo es más dudoso que tu reputación No me extraña que tu mente siga en esa prisión Cuido a mis amigos, también de mi familia La traición es tréndito pilo, dice la Biblia Inmaculada es tu reputación, que paradoja Te hago memoria, tranquila, no me enoja El comienzo fue difícil, se medita Las ganas fortalecen y la envidia te debilita Elimina lo que sobra, no lo necesita Jamás pierdas la fe como ilama en su mezquita El comienzo fue difícil, se medita Las ganas fortalecen y la envidia te debilita Elimina lo que sobra, no lo necesita Jamás pierdas la fe como ilama en su mezquita Si la ignorancia estuvo de inicio a confines Hoy sigue presente y compite en los cines Las veces jardines de dueños saborígenes No saltas de la inercia, aunque camines Excusas en sus textos solo provocan pretextos Siguen igual, no veo progreso en sus versos Yo soy pro evolución, subiendo el ingenio Llévalo al siguiente nivel, es el convenio Aún recuerdo que me quise eliminar y evitar Las balas que disparaste aprendí a esquivar Mala hierba nunca muere menos la del bar Sin muchos mojitos aún quedan por preparar Cual W genio, máximo exponente Aunque me cueste ir de oriente a poniente El olfato y la experiencia no se pierden No se valoran y atesoran como gases de cromo El comienzo fue difícil, se medita Las ganas fortalecen y la envidia te debilita Elimina lo que sobra, no lo necesita Jamás pierdas la fe como Ilama en su mezquita El comienzo fue difícil, se medita Las ganas fortalecen y la envidia te debilita Elimina lo que sobra, no lo necesita Jamás pierdas la fe como Ilama en su mezquita El comienzo Estoy con amigos de verdad mi guacho Los que no creyeron en mi No importa hermano, los perdono Este es mi cora y se los doy a ellos weon El comienzo El que no tuvo comienzo, mejor que mire pa atrás Porque un país sin memoria no es nada mi guacho Rap chileno Jigsaw Jotacuña Averwan Y quien mas El MC Sao mi bro Ay yo, ay yo, son el MC Junto a MC Show El del rap de calle Si es que es difícil, nos distraímos Saca lo que estorba, es el algoritmo Compita siempre contigo mismo Camina con los tuyos por el altruismo Aunque me critiquen, sepa donde voy Sigo pa delante, gemina y rencor Lo que tus envidias quizás es mi flow Solo quiero estar tranquilo conmigo Aunque me critiquen, sepa donde voy Sigo pa delante, gemina y rencor Lo que tus envidias quizás es mi flow Encontré lo que sueño aquí en vivo Calentamiento hechos que me siento preparado Enfrente tengo el desafío La presión la he superado Escucho la partida y avanzo con el primer trancazo Atrás quedaron sensaciones de fracaso Pongo todo de mi, me exijo al 100% Al frente esta la meta, eso es todo lo que tengo En un instante tiempo desvio la mirada Es el de al lado adelante, tomando la ventaja Hay cosas de segundo y competición De dos se vuelve personal, bienvenido al elabón En esta fuerte la ambición de pasar al corredor Que perdí la visión, la meta clara claudicó Y no me daba cuenta, nos tiramos al agua Aquí es donde esa flecha se agrandó Fue aquel competidor, su fuerte el senador Lo fui perdiéndose y la fe se desgastó Aunque me critiquen sepa donde voy Sigo pa delante en un aire en cor Lo que tu envidia quizás es mi flow Solo quiero estar tranquilo conmigo Aunque me critiquen sepa donde voy Sigo pa delante en un aire en cor Lo que tu envidia quizás es mi flow Encontré lo que hacemos aquí arriba Llegó el momento y bien rápido salimos del agua Me subo a la bicicleta, pedaleo y enfoco la mirada Recuerdo del entrenamiento lo que me costó Llegar aquí donde estoy, no puede haber error Así que me di la autoarenga, esa fuerza interior Éramos solo la bicicleta y yo, nadie más Alrededor, eso me hizo entender Que si no venzo a mi mismo, sería solo sin mimo Viviría por siempre, un completo espejismo La carrera termina y no ocupo la posición deseada Es un fracaso, pero debo sacar la experiencia ganada Es que mi error fue mirar al competidor Y sentirme menos, gracias a equivocación De la que sacaré los mejores premios Así en big watch o pelado, de los fracasos aprendemos Es que si ganamos siempre, como en cresta crecemos No son frases cliché, te hablo la legal, el chile no lo francés Así es como acepté, la vista fija en la meta Sin mirar pa'l lado, nunca renuncié Si es que es difícil, nos distraímos Saca lo que estorba, es el algoritmo Compita siempre contigo mismo Camina con lo tuyo por el altruismo Si es que es difícil, nos distraímos Saca lo que estorba, es el algoritmo Compita siempre contigo mismo Compita siempre contigo mismo Camina con lo tuyo por el altruismo Aunque me critiquen Aunque me critiquen, sepa donde voy Sigo pa' delante en mi baile en cor Lo que tu envidias quizás es mi flow Solo quiero estar tranquilo conmigo Aunque me critiquen, sepa donde voy Sigo pa' delante en mi baile en cor Lo que tu envidias quizás es mi flow Esco te lo que se enoja en mi voz Esco te lo que se enoja en mi voz Lo que decora, sale de Cora UFO Music Si te defino en lazo de conexión a componer Encajaría perfecto emoción y calidez Compuesto perfecto como agua y sal Trasciende desde la ciencia hasta lo verbal Cuando compongo acelero a fondo En la expectación de la palabra y su trasfondo Con jugos, versos, sílaba y significado Busco adjetivos pa' no repetir lo utilizado Me contagio de gramática perfecta gráfica Me analizo y encuentro respuesta rápida Enfatizo en contribuir al amor por el escribir Ponerle cariño y amor, no, nunca desistí Ir y alcanzar la grandeza como Scorsese Morir en el intento darle una y mil veces Construyendo párrafos, narrando historias Vomitando prosas, explicando paranoia Pisando el desierto, converso con halcones Sumergido en el estrés que das en ocasiones Me recapitulo a cada rato y vuelvo al inicio Grares de valientes, el cobarde al precipicio Concluyo aceptando mis errores liricales Que en su tiempo me privaron de crecer desde ese tiempo Hasta ahora siento que progresé Que haré desde el S3 hasta usar Skiller ¡Gracias! 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 Nos hemos acostumbrado a que nos bajen todos los manos Chicas, es una buena, ¿dónde están las cámaras? ¡Es muy raro! Por eso me da orgullo el logro de mi gente Aquí hay más abrazos de la muerte ¡¡Qué golpe de suerte! Estoy en el medio del mañana y del ayer En el que una vez fui y en el que quiero ser Ganas al perder, con cronos todos al revés Porque todos acabas a la hora de vencer Quedaste manco cuando la mano no alcanzaste a ocultar Te acabaste siendo la piedra que quisiste lanzar No estoy libre de pecado, al menos escribo con verdad Lo tuyo es criticar y apuntar pa' ocultar doble moral Tengo a Naruto besándome los talones Preguntándome cómo sin chuchu tengo tantos clones A cada barra debo ponerle condones Pa' no tener hijos bastardos que me pidan pesones ¿Saben quién soy? Una de otra manera Si existe el viejo Vine a salir de cordera ¿Saben quién soy? ¿Saben quién soy? Tengo aquí y otras que voy a recordar Algunas me las guardé y otras no las voy a mencionar Al vivo la vida concha, no tengo nada que demostrar El trabajo ardo es de valiente, ponte a sudar No conozco barrera, tampoco frontera No cargo veretas, solo un maletín lleno de letras Si no sale a la primera, no hay segunda sin tercera Le meto temperaturas, llámame en cimera Lo hago siempre a mi manera Nadie me tenía fe, compadre dime si eres son chilena El triunfo es mental, mientras más te lo creí más ranera Te miro de frente como Jopex en Godfella Siempre existirá la forma de una u otra manera Búscale la vuelta si no te marea, algo está malnorea Chapotea ese charco, sal de la taco, sofia la madea Dirige tu paso, no esperien un tercero, luego se te voltea El panita real, apoyo incondicional, nunca te maquinea Trame en quién soy, Perryx en Godfella Trame en quién soy, Pirame enurnos ятło, руки civil Sabien quién soy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anti-héroe si no encajas con el resto. Que tu moral y tu accionar no dependan del acento. Recuerda que tu vida no mejora sin esfuerzo. Tareando este disco abusé de la soberbia. Defendí lo indefendible por ganarle a la inercia. Habían ansias de sacar lo que ni yo me entendía. La familia hidrató esa sequía. Perseguir más aventuras. Controlar el ansia oculta. Aquella primavera más que engañan dificulta. Es un poner, es un embrollo y te sepulta. No permitas que te invadan, no resulta. Si siempre pasa algo, solucionalo. Más que el deber es una obligación, supéralo. Aunque envejezcas por dentro, rejuvenece. La carne es alimento, el que lucha permanece. Tire dos y corta una porque la segunda será con la que te miran si no hay fortuna. No es el único camino el que deja hasta atrás. El presente te guía y el futuro se encargará. Tire dos y corta una porque la segunda será con la que te miran si no hay fortuna. No es el único camino el que deja hasta atrás. El presente te guía y el futuro se encargará. Tire dos y corta una porque la segunda será con la que te miran si no hay fortuna. No es el único camino el que deja hasta atrás. El presente te guía y el futuro se encargará. Tire dos y corta una porque la segunda será con la que te miran si no hay fortuna. No es el único camino el que deja hasta atrás. El presente te guía y el futuro se encargará. Viviendo entre seres, curándose normales Falleciendo en guerras de amigos y rivales Escupiendo en avenida y no en vomitorio Esperando la condena en los consultorios Chicso